El Akech Sábado 8 de diciembre del 2018 Tenemos el día de la semilla entonada Ho Kan El Kin o día número 44 De los 260 Kines o días del calendario Solkin En este día con el tono lunar 5 Ho Comandamos Reunimos los recursos Usamos nuestro poder personal para alcanzar el propósito que nos marca el Sol Ajao, amar incondicionalmente Aprender a poner límites amorosamente Nos cuesta trascender el Ego La mayoría estamos muy identificados con el Ego Y lo hacemos a través de la semilla Kan Prestando atención a la aquí y ahora Siendo conscientes de nuestro potencial Rompiendo esas cáscaras que nos limitan Para germinar, florecer y llegar a ser lo que realmente somos La semilla Kan Es el sello solar Número 4 de los 20 sellos solares mayas La semilla Kan La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya Alimento sagrado mesoamericano Una semilla Kan Es consciente de su potencial Busca un terreno fértil para realmente llegar a ser lo que es Nos invita este día a ser conscientes A prestar atención Mantenernos en el aquí y ahora Nos invita a ser espontáneos A tomar riesgos Aspectado en sombra La semilla puede ser muy estructurada Metódica Rutinaria Y nos puede costar tomar riesgos Nos enseñan a mantenernos en una zona de confort, de comodidad El mayor riesgo en la vida Es el de no tomar algún riesgo Y permanecer como semillas Que no rompen esas cáscaras y se limitan Es el florecimiento Evitar ser tan estructurados Nos condicionan a buscar seguridad en todo Buscar seguridad en el hogar, en el trabajo, en todo En la salud, en todo Y pareciera que viviéramos en máxima seguridad Todo riesgo que tomamos Tiene costos pero también tiene beneficios No hay riesgos con solamente costos Hay que aprender a poner en la balanza Si estás en una situación Vas a tomar una decisión y lo consideras un riesgo Aprende a poner en la balanza Porque a menudo nos cerramos inmediatamente la mente No, ni se te ocurra hacer eso Y vemos todo lo peor Y quedamos como semillas que no rompen esas cáscaras El tono lunar que le acompaña a cinco Que es el tono entonado Ho en maya El centro Es el poder personal Se relaciona al liderazgo Con esta energía reunimos los recursos Lo que se necesita en esta onda encantada Para alcanzar el propósito que nos marca el sol Que se necesita para realmente amar incondicionalmente Para aprender a poner límites El único y verdadero liderazgo Es por ejemplo No hay otro La mayoría de las personas Tenemos un liderazgo por imposición Si estás en una posición de liderazgo En tu trabajo Lo haces Por ejemplo Por imposición Es una buena pregunta de hacernos ¿Verdad? Porque un verdadero líder No dice lo que se tiene que hacer Lo hace Porque al hacerlo Las cosas se dicen solas Y el verdadero liderazgo es por ejemplo Nos guía La energía La energía De El Humano E El sello Maya Número 12 El humano El humano Ev Nos invita a prestar atención a las decisiones que tomamos Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales La mayoría de las personas Somos muy emocionales y nuestras decisiones basado en lo emocional Si vamos a tomar una decisión importante bajo una emoción Estamos molestos, depresivos, etc. Esperar a que se nos baje y va a ser una mejor decisión Si debes tomar una decisión Tómala cuando estás en paz Toda decisión tiene beneficios y costos No solamente beneficios Porque la mayoría vemos las decisiones con puros beneficios Por ejemplo, la mayoría de la gente Especialmente en esta época del año Tiende a querer estar en una relación Porque como nos han condicionado con la Navidad Con todas estas Supuestas celebraciones Que es más que nada un condicionamiento Y muchas personas nada más ven el beneficio Cómo me voy a sentir Lo que me va a dar Pero también tiene costos O sea, aprender a poner costo-beneficio Porque la mayoría es como cuando vas a la tienda Y ves las ofertas y todo Y aunque no te quede la ropa, ¿verdad? Está en oferta Y una buena oferta y la compramos Bajo de peso eventualmente Y luego ahí queda en el armario toda la vida Somos seres emocionales Entonces hay que sentirlas Pero no consentirlas El humano nos recuerda Que nuestro enfoque es nuestra realidad En lo que nos enfocamos crece Si me enfoco en problemas Voy a recibir problemas Si me enfoco en soluciones Soluciones Que la mayor parte nos enfocamos totalmente En lo negativo Así es la mente Y bueno, el humano Es la sabiduría realmente Es el conocimiento demostrado Por eso estamos aquí como humanos En el plano espiritual Como alma Sabemos cuál es el camino Etcétera Pero otra cosa es caminar Lo encarnamos para demostrar Este es el sueño Esto va a terminar Regresamos al plano espiritual Todos Sin importar cuánto dinero Cuánto prestigio Cuántas influencias Lo que quieras nombrarle Lo único que nos llevamos Es el nivel de conciencia Por eso esta información El Solkin Nos ayuda A ser más conscientes Con los arquetipos Esta experiencia se expresa De 20 maneras arquetípicas Los arquetipos son modos De comportamientos Que son los sellos mayas En luz y en sombra En esta dualidad O meteotl Entonces prestar más atención Si es importante Ciertas cosas Para existir En esta experiencia Pero no perdernos Trabajar más En el espíritu Especialmente este nuevo año Realmente Ser más conscientes Y bueno Estamos en la onda encantada De El Sol 13 días Empezó el 4 de diciembre Corre hasta el 16 de diciembre Y vamos A A trascender Con la energía del humano Con las decisiones El propósito Es amar incondicionalmente Aprender a poner límites Evitar tener expectativas Trascender el ego Iluminar Nos es el fuego universal Tiene que ver mucho Con el libre albedrío Pero bueno Estamos aquí En el peldaño 4 El Sol Ajao Nos invita 13 días A realmente Amar incondicionalmente O sea En la navidad Todo mundo Te amo incondicionalmente Y eso no La mayoría Condicionamos No Que los padres Tienen un amor Incondicional Hacia los hijos Y eso No es cierto Si se cumplen Las expectativas Amamos No estamos aquí Para cumplir Las expectativas De los demás De los demás Y que nadie Cumpla nuestras expectativas Esto es bien importante Por lo tanto Amar incondicionalmente Sin condiciones Pero aprendiendo Pero aprendiendo A poner límites Excelentes 13 días Para realmente Aprender a poner límites Porque si estás En una situación En una relación De algún tipo Abusiva Como seres humanos Tendemos a Abusar de la gente Realmente Perderles el respeto Especialmente Con la familia Ahorita Con la familia Se van a dar Cosas muy interesantes Entonces no podemos Cambiar a los demás Pero podemos Cambiarnos Separarnos Amorosamente Eso si quieres Tener paz y armonía Esas creencias De que es la familia Y tienes que estar Con ellos Que hasta el final Y que es todo Y eso Eso nos los han inculcado Que maravilloso Si con tu familia Puedes caminar Y todo maravilloso Pero si no No te quedes Estancado En relaciones O personas Tóxicas Y bueno Si te interesa Conocer más Acerca de ti A través de una Sabiduría ancestral Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Conoce la tendencia De tu dualidad Posees una De estas energías De acuerdo a unos Cálculos matemáticos Es una de estas Doscientas sesenta Frecuencias La cual Tiene información Para que puedas Fluir mejor En la vida Que mejor inversión Que tu mismo Que tu misma La mayoría de la gente No lo haría Lo ve como Inversión en uno No Mejor me compro Una ropa Unos zapatos Me voy al antro Unos drinks Y que bueno Si ese es tu camino Pero eventualmente Te vas a dar cuenta Que estamos aquí Para realmente Cultivar más La conciencia Que este Maya Y eso es maravilloso Y la prueba Es de que Trascendemos Y nos morimos Si fuera eterno Otra cosa fuera Entonces bueno No perdernos Si te interesa Visita AstrologiaMaya.com Una lectura De una relación De pareja ¿Te gustaría Mejorar tu Tu relación De pareja? Las relaciones Se trabajan No se dan Mucha gente cree Que es como En las telenovelas O en las películas Que encuentran Su toma gemela Se ven a los ojos Le salen brillos Se dan un beso Se agarran las manos Y ya son felices Para siempre Para nada Hay que conocer Hay que trabajarlas Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Si deseas apoyar Agradezco cualquier tipo De apoyo económico Para la alimentación De los perritos Que ayudo Siempre ando ayudando Y hay otro que ya Que es de una persona De por allá Pero lo tiene Muy flaquito Y todo Entonces luego Ya se acerca Aquí Se le de un poquito De comida Y bueno Ayudarlos ¿Verdad? Si es así En factormaya.com Hay un botón Con donación Y lo puedes hacer Que el gran espíritu Multiplique tu generosidad Arre a los homos En el camino Andamos Hay un junapú Eva Maya En Mahó ¿Verdad? 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 ¿Verdad?